¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos un día más a otro vídeo de Victoria 3, un vídeo que tenía muchas muchas ganas de ver y de hacer, y es que ya conocemos la fecha de lanzamiento del juego, es el 25 de octubre, el 25 de octubre de este año, lo cual es interesante y son menos de dos meses chicos, menos de dos meses desde el día que estamos viendo esto que es 30 de agosto, menos de dos meses para estar ya jugando el Victoria 3, es la hostia, o sea, sinceramente es genial, y que si reservamos el juego nos van a regalar, pagas por ello, en cierta medida, la banda sonora del Victoria 2 remasterizada, lo cual tengo muchas ganas de escuchar también, vamos a ver el tráiler un poco por encima y ahora comentaremos lo interesante que es cuánto vale el juego, etc, etc, etc. Vamos a poner esto en español Esa fue la mejor de los momentos Esa fue la mejor de los momentos No Esa fue la mejor de los momentos Esa fue la mejor pero No Ahora, tú tienes que construirlo. Pues ahí está, chicos. Tengo muchas, muchas ganas, ¿vale? Ahí lo tenéis, 25 de octubre del 2022. Vamos a echar un vistazo ahora a la página de reservas y todo eso, que creo que es lo que más interés tendréis en la mayoría. Pero bueno, eso que llega ya, ¿vale? Que eso es muy interesante, que lo tenemos enseguida entre nosotros. También ha habido gameplay. Igual lo resubo a YouTube porque lo hemos estado viendo en directo, ya veremos. He estado jugando con los Países Bajos. De hecho, aquí están en el break, pero yo he dicho que me tengo que ir ya porque tenía que grabar este vídeo y enseguida tengo que currar y hacer cosas. Pero bueno, el juego cuesta 50 euros, ¿vale? Que es lo que esperábamos. 50 euros. Es lo que costó Crusher Kings 3 ya. Había gente que tenía miedo que se fueran a 60 euros, así que bueno, dentro que cabe, pues mira, 50 euros. Dentro que cabe, ya digo, no ha habido sorpresa con el precio. Igual alguno se la lleva, más o menos. Recordad también que el juego sale día 1 en el Game Pass, ¿vale? En el Game Pass este de PC, de Microsoft, de Xbox. Sale día 1 ahí. No sé cuánto cuesta exactamente el Game Pass, ¿no? Son 10 euros al mes o algo más. Pero bueno, que si alguien lo quiere probar el primer mes de una manera más barata que comprándoselo, pues ahí está. Aunque obviamente la putada de esto es que no te lo quedas, ¿no? Voy a poner esto por aquí. Que bueno, siempre te queda algún resbés. Y la cosa es que han anunciado una Grand Edition, una Grand Edition, que cuesta 30 euros más. Cuesta 79,99, 30 euros más. Y lo que trae es efectivamente un Season Pass. Un Season Pass. Trae varios DLCs, ¿vale? El primero de todos que quiero mencionar es un pack de edificios americanos. ¿Vale? Esto no significa... O sea, salvo que me confunda yo muy fuerte, esto es un pack de edificios para Estados Unidos. ¿Vale? Recordad que el gentilicio inglés de la gente de Estados Unidos es americano. Aunque eso a mucha gente le joda, por desgracia. Pero es lo que hay. Entonces... Es un pack de edificios americanos disponible todo esto el día 1. O sea, que el día 1 puedes tener el Victoria 3, el pack de edificios estadounidenses, que yo me jugaría bastante a que solo de Estados Unidos. Y el DLC de música del Victoria 2 remasterizado. ¿Vale? Y aparte por esos 30 euros más, va a llegar la primera expansión que tiene que ser anunciada, dice, si hay una montaña por ahí. No sé si da para especular o no. Y aparte un pack de inmersión que yo intuyo que va a ser algo similar a los flavor packs del Crusher Kings 3. O sea, que algo que probablemente valga unos... 13 euros ahora y tal. Un pack de radio que entiendo que va a ser nueva música y nuevas canciones estilo lo que suelen meter en el Joy 4. Y un pack de arte que sinceramente ni idea. ¿Vale? Un pack de arte podría ser un elemento como este. Eh... nuevos edificios, nuevas ropas, puede ser absolutamente cualquier cosa. Obviamente lo más interesante creo que es la primera expansión y el pack de inmersión, pero bueno, lo que digo, que acaban de anunciar el juego y ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis DLCs revelados, ¿no? Muy estilo Paradox, esto la verdad, no tengo mucho que comentar. Pac de música, pack artístico, pack de inmersión, pack de expansión y bonificación del Expansion Paz, ¿no? Y aquí tenemos lo de las canciones de reserva del Victoria 2. Y bueno, en realidad poquito más, tío. Es un tema que he comentado mil veces y que voy a mencionar un poco por encima a mis ideas, otra vez para los que no conozcáis. En general, lo que digo siempre es, primero de todo, el valor del dinero no es lo mismo para cada persona. No es lo mismo 30 euros para ti y para mí que para el de al lado. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta, le duele menos gastarse ese dinero en este tipo de cosas. En cuanto a la Grand Edition esta, por un lado es cierto que te vas a ahorrar dinero, ¿vale? Porque la Grand Edition esta son 30 euros más, ¿vale? Y probablemente la expansión en sí, en solitario, ya cueste 30 euros. Entonces, por un lado es cierto que te vas a ahorrar más dinero. Por otro lado, en mi opinión, creo que no está bien gastarte tu dinero en cosas que no sabes en qué van a consistir. Lo digo porque no tenemos ni idea en qué van a consistir cuatro de estos cinco DLCs que te trae el PAS. O cuatro de los seis DLCs que te trae esto realmente, ¿no? Entonces creo que gastarte el dinero en algo que no conoces no está bien. Yo creo que en mi opinión es mejor cuando vayas viendo cada uno de estos productos, valorar, conocer opiniones, evaluar tú personalmente si crees que te merece la pena comprártelos y de serlo así y hacerlo, que pasen cosas como lo que ha pasado con el Crusader Kings 3 en sus dos primeros años de contenido. En el cual tú te compraste un DLC, un Season Pass, en el que te venían, por así decirlo, la primera expansión y dos packs de inmersión. El primer pack de inmersión, que fue el Northern Lords, fue muy mediocre. La primera expansión, que fue Royal Court, fue muy mediocre. Y el segundo pack de inmersión, que fue el Fate of Iberia, sí que me parece que es un buen DLC, ¿vale? Un DLC muy muy bueno, ¿no? Incluso. Entonces lo que digo, yo para que te suceda algo de ese estilo, pues prefiría comprarme las cosas con más calma, esperando ofertas o sabiendo exactamente que estás comprando, que comprar un abstracto como es este. Pero como digo, es mi opinión. Si a ti, por ejemplo, de repente dices, hostia, 80 euros en un juego con el que estoy muy hipeado, que se crea meter caña, etcétera, 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 y no me duren especialmente mucho 80 euros, pues tío, me lo compro y yo sé que me va a ahorrar dinero al final y que me va a salir bien porque quiero tenerlo todo. Estas son opiniones de cada uno, ¿vale? Yo os digo un poco lo que hay, os digo un poco cuál es mi opinión y ya cada uno tiene que tomar la decisión en función de su economía y en función de su responsabilidad como consumidor. Así que poco más que decir, estoy contento de que se haya anunciado todo esto por fin. Muchas ganas de jugar al Victoria 3, ganas de sacarme todos los logros, ganas de jugar con mods, de meterle horas y nada, no puedo esperar para que llegue ese 25 de octubre. Poco más, chicos. Espero que os resulte interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.